¡Ahhh! ¿Por qué era el autor? Yo con esa pistola te quedás sin bala cuando abrí la puerta Tiene una ráfaga y te quedás sin bala Sí, 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 te he cambiado la otra ¿O no te gustó usar la otra? No, me gusta usar la otra, pero hay desafío con escopeta y con arma secundaria Así que mate con lo que mate y suma No, no hay desafío con secundaria Sí, en el Tour de Force, ahí desafío con secundaria Está bien La verdad es una cagada Porque... Oiga, ese chuaque ... 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